Esta noche luces lindas y nunca pensé que tú vendrías aquí Lástima que sea su novia si su mirada la dirige a mí ¿Cómo haré para olvidar a esa ingrata mujer? He intentado mil maneras, no nunca lo logré Voy a hacerte una pregunta y no seas ingrata, contéstala bien Yo de aquí te estoy mirando, todo hicimos las muy bien Para saber si me quieres, cérrame un ojito y yo te haré mujer Esta noche luces lindas y nunca pensé que tú vendrías aquí Lástima que sea su novia si su mirada la dirige a mí ¿Cómo haré para olvidar a esa ingrata mujer? He intentado mil maneras, no nunca lo logré Voy a hacerte una pregunta y no seas ingrata, contéstala bien Yo de aquí te estoy mirando, todo hicimos las muy bien Para saber si me quieres, cérrame un ojito y yo te haré mujer Yo de aquí te estoy mirando, todo hicimos las muy bien Para saber si me quieres, cérrame un ojito y yo te haré mujer Los Doberman son cierta clase de verdes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!